Viene un sobre cerradito, es su tarjeta del Banco de Bienestar, en esa tarjeta va a llegar el recurso, eso sí apúntenlo, a partir del 21 de junio, a partir de unos días más, tal vez después del 21 de junio, va a llegar el dinero. A partir del día que tengan el dinero, lo que sigue es que se pongan manos a la obra, porque de eso trata este programa, de hacer obra, de arreglar la casa, de que esté mejor nuestra vivienda.